No hay nada claro No hay nada claro No hay nada claro Espero que lo sea inútil No hay nada claro 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 Desde el principio ¿Por qué será? Puedo sentir justo en mi piel Es un cabello tremolante Que atraviesa el cielo Escarlata Aún así aquí llegué Aunque solo pensaba en el fin Por eso me desviste Y despecé a realizar Por un sueño Nunca estaré Que mi corazón más fuerte esté Y si hay un futuro Espero que lo sea inútil No hay nada 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 Sobre el final Gracias.